Un cielo perfecto sobre nosotros, el sol brilla en todo su esplendor, saludos y bienvenidos junto al Dr. García. Aquí estamos, todos quienes han decidido compartir con nosotros este gran espectáculo de fútbol. Por estas tierras el balompié es un deporte muy querido, será una tarde gloriosa sin lugar a dudas. No se pierdan un solo instante, quédense tranquilos observando el partido y disfruten. Bien, este lugar hace honor a su reputación de ser uno de los rincones más cacofónicos del panorama futbolístico. No hay coro que pueda superar los voltios ni los decibelios que emanan de este recinto. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. Japón frente a Paraguay. Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar. Prefiere irse a la segura. Taniguchi. Endo. Arremete y le saca el balón. Busca su delantero. Y encontró la forma de pasar. ¡Ojo que puede! ¡Impresionante el disparo! ¡Gol! ¡Qué golazo, madre mía! ¡Gol! ¡De Japón! Tapón ya está arriba del marcador. ¡Era prácticamente imposible que no cayera el gol! Hizo muy bien el mantener la calma. El portero no se la puso tan fácil. ¡Gol! 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 �! ¡Gol! ¡Gol! La tiene de nuevo. ¡Ay, silbatazo, falta! ¡La vio venir, tarjeta amarilla! Los jugadores lo rodean para echarle un ojo por sí mismos a ver qué tan mal está. Morita Le están llegando con todo No pueden relajarse O podrían volcarles el partido No vale la pena correr ese riesgo Morita Tienen mucho espacio, hay peligro de gol Qué bien se la robó Villasanti Maniobra hacia la izquierda Sirve un buen pase Y la tiene y se abre un espacio Cabezazo Otra oportunidad más Fue un buen intento Pero no pudo ser Se acaba la primera parte Una primera mitad que podría describirse mejor Como un progreso a fuego lento En cuanto a su resultado final Inicia el segundo tiempo Paraguay No necesita entrar en pánico todavía Sino darle una vuelta de tuerca a su plantamiento Si no anota temprano en el segundo tiempo Tendrá que arriesgar Y pasa largo hacia la izquierda Impresionante La grada se pone de pie con ese desborde Villasanti Mira todo el espacio que tiene ¡Caionazo! Uy, qué cerca se quedaron Por poco entra la pelota En el palo izquierdo Fue un buen intento Quizá, quizá Berencia más ¡Qué buen balón! Arremete con su juego Había mejores opciones antes que perder el balón Doctor Se dice fácil Desde acá arriba Lo sé ¿Dónde diablos está la defensa? Qué manera de cortar el pase Está muy atento al balón Y despeja del peligro inminente Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Efectivamente O se lanzan por todo O se quedan fuera de combate Eso es falta Y tiro libre Una tarjeta amarilla Ni para qué quejarse Mi amigo Un pase sin Tony Son Muy malo Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad La metió correctamente ¡Disparo! Carambolas No puede ser Muy buen ataque Saben perfectamente lo que están haciendo Bien, es momento de que saquemos la primera ronda de convocados de banquillo Bueno, puede ser que su equipo sea mucho más impredecible Teniendo un buen ojo para un pase Almirón Consigue el pase ¡Ese es un pase de calidad! ¡Ah! ¡Qué bien la interceptó! Paraguay Se ve que está urgido por sacar el resultado ¿Pero les alcanzará? ¡Maldito! Metió la pierna con todo ¡Pase al hueco! ¡Bien pensado! Y se aseguró de que no pasará Resuelve sin mayor complicación Parece una jugada de peligro ¡Maldito! ¡Maldito el disparo! Parece que no estaba de humor para correr riesgos Se les acaba el tiempo, señores Deben trabajar alrededor de la pelota Ha cometido una falta muy clara No se la quieren jugar Y se está acabando el partido ¡Y suena el silbato! ¡El partido ha terminado! ¡Qué partido intenso! Y divertido hasta el silbatazo final No hubo falta de esfuerzo Ni de empeño Pero solo un gol fue suficiente Para sellar el resultado ¡Bien pensado!